Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Todos delfines Corazón con corazón Y en un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Y sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar